¡Hey! ¡Servorianos! ¡Volvemos al canal! Y bueno, en esta ocasión volvemos con un nuevo vídeo y capítulo de Pokémon Perla Hardlock Y hoy vamos a completar el Bosque Betusto y vamos a llegar a Ciudad Betusta Así que hoy vamos a conseguir por lo menos dos Pokémon nuevos Ya que está el Bosque Betusto, nueva ruta Y la casa esta que creo que está aquí, si no recuerdo mal está aquí La casa esta que está dentro del Bosque Betusto Ahí aparece un Pokémon salvaje, si es que está aquí Así que chicos, tendríamos dos Pokémon nuevos Así que vamos a continuar, recordad que ahora mientras estemos con esta... Malta, se me había ido la especie Con Malta no podemos capturar ningún Pokémon porque estamos en combates dobles y no se puede Vale, pues vamos a empezar cogiendo este objeto de aquí que improvisadamente me ha salido Pero bueno, vale, dos Pokémon, Misdribus y Krogong ¿Cómo es? Krogong, la evolución es Toxicroak, vale Vale, no me he acordado, vale Vale, tenemos a Torkoal y a Moncerno, vale, dos Pokémon de tipo fuego Vale, pues vamos a ir con... Con, 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 con... Con ataque ala a Krogong Vale, ataque al... Ataque al... Ah, no, es veneno, le podría haber hecho lucha Bueno, la ha hecho también más... Super eficaz, es veneno solo, ¿no? Volador a veneno, no sé Bueno, continuamos Rayo, vale, paralizado al Torkoal Y con golpe roca... Es que no le puedo hacer nada a Misdribus No puedo Con volador creo que tampoco le afecta Volador creo que tampoco le afecta a Misdribus O sea, a Fantasma, obviamente No lo sé Vale, golpe crítico, que bien Vale, está paralizado, perfecto Lo que necesitábamos, ataque ala Creo que no afecta tampoco Ay, pues sí, sí afecta, vale Pensaba que no, vale Pues para su casa Vale, pues cogemos el objeto Que es un antídoto Bueno, no está mal Pues chicos, como os decía Mientras hacemos con Malta Y hagamos combates dobles Pues no podemos capturar ningún Pokémon Porque en combates dobles no se puede Vamos a ver si aquí hubiera algún objeto Gol... Golpe roca, no tengo golpe roca Juraría que tengo golpe roca Sí, sí, golpe roca lo tengo Pero como nos mataron a Bidoof Como nos mataron a Bidoof Golpe roca Se lo vamos a enseñar a alguno Pues Ned o Dumpy Yo creo que Dumpy mejor Porque Ned tiene bastante buen ataque Así que sí, se lo voy a quitar por mordisco Sí Yo creo que sí, por mordisco Yo creo que sí, chicos O a Dumpy Por mordisco O a Ned por algo Vamos a ver, Ned Ah, no, pero si lo tiene Monferno O sea A ver Lo tiene Monferno Y no me deja hacerlo O sea, a ver Monferno Golpe roca Aquí no puedes usar esto Pero como que no puedo usar esto Pero si La roca... Ah, vale, no No es... Ay, es verdad Parece como una roca de estas De golpe roca Para usar golpe roca Pero no Dice que es una roca Que está cubierta de musgo Está fresquita y es agradable Vale, 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 vale Vale, pues nada No he dicho nada, chicos Madre mía Madre mía, chicos Un Charmeleon Un Charmeleon Madre mía Charmeleon Creo que no puedo huir Ah, pues sí, sí puedo huir En combates dobles Charmeleon Madre mía Chicorita Ay, Dios mío Pero que me están saliendo Los Pokémon de la leche Vamos Más que seguro que después Después cuando Cuando vaya a capturar El Pokémon No me sale Vamos, más que seguro Voy a quitar a Monferno Vale, lo voy a mover Y voy a poner a... No, mira Voy a subir a Monferno A nivel 22 O sea, a nivel de Zoe Y los voy a dejar todos A nivel 22 Para el siguiente Gimnasio Vale, voy a ver Que por aquí no se me Quede ningún objeto Vale Combate doble, chicos Vale Combate doble Para dos grandes Eh... Entrenadores Supongo yo No sé Vale, Vivarell Y Lilip 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 Como lo queráis llamar Vale, Monferno Usamos... Usamos golpe roca A Vivarell Que es tipo normal agua Y Torqual No sé qué usará ¿Qué vas a usar? Vale, Vivarell Es muy eficaz Como he dicho Vale Eh... Torqual Torqual ¿Qué vas a usar? Padmental Ah, no Padmental de Vivarell Vivarell, Padmental Pues bueno Vale Eh... Continuamos Lilip Fuego sagrado Bueno Bueno, bueno, bueno A ver la que se lía La que se lía Torqual 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 Vale Digo, a lo mejor le quita muchísimo Puede ser Puede ser No lo sé Vale Eh... Lilip Muerto Bien Muy bien Torqual No he visto que ha sucedido Pero perfecto Vale, Monferno Nivel 22 Está... Ah, que tiene más Pokémon Vale, vale Eh... Pues vamos Con... Con... Golpe roca A Estarabia Y confiamos En que... Eh... Torqual Mate a Vivarell Vale Monferno Golpe roca A Estarabia Le quita la mitad de la vida Por lo menos Uy Casi lo mata Perfecto Padmental Otra vez de Vivarell Me parece... Mmm... Me parece bien No sé Me parece bien Like Vale Continuamos Patal salto alta De Torqual Que mata a Estarabia Y queda Vivarell El último No, queda otro más Queda Vivarell Y otro que le falta por sacar Con lo cual Continuamos Como os he dicho Quedan dos Bellsprout Y Vivarell Planta Y agua Normal Con lo cual Vamos con ataque ala Al de planta Y Vivarell Pues morirá En el siguiente Turno Así que Vivarell O sea Bellsprout Muere Perfecto Es super eficaz Obviamente Volador A planta Super eficaz Chicos Y ahora Torqual A Vivarell Lo mata Porque si Porque le digo yo Vamos Ahora es cuando falla Torqual Falla el ataque Nada por favor Intercambio Intercambio ¿Por qué haces intercambio? Intercambio la habilidad Mira lo que te digo Lo ves Lo ves Bien Me encanta Vale Vivarell muerto Al final los he tenido que matar Yo a todos O sea El Torqual este No ha matado a nadie A nadie Creo que ha matado Creo que los he matado Yo a todos Menos al primero Que lo ha matado Torqual Los demás los he matado Yo a todos Vale Hemos ganado Perfecto Y vamos a continuar Vale Una Pokeball Que es Nada más Y nada menos Que un antiparaliciente Un antiparalizante Que bien Vale Otro combate doble Ay no Tenía que quitar a A Monferno Tenía que quitar a Monferno Chicos Vale Perfecto Tenía que quitar a Monferno Para subir a los demás de nivel Vale Continuamos Venga Sacas a Granbull Y a Sheldon Sheldon Vale Bien Monferno Y Torqual 15-15 Vale Estoy viendo que Mis pokémons Están demasiado subidos Con respecto a los De por aquí Vale Golpe roca A Sheldon Lo mata Lo mata Lo mata Super eficaz Porque es hierro Así que Bueno hierro a cero Como lo queráis llamar Así que para su casita Vale Y queda Granbull Que sería tipo hada En octava Bueno en octava O en séptima generación Pero Ostras Monferno nivel 23 Cuidado que Al final no lo No puede O sea como suba un nivel más Ya no puede Ya no puede participar En el siguiente gimnasio Como os decía Granbull que Sería Hada En Ah vale Hueso palo De Torqual En La siguiente generación No en la siguiente Sería No en la siguiente Quinta En sexta generación Ya sería tipo hada Pero ahora es tipo lucha ¿No? O normal No lo sé Creo que es normal O lucha No lo sé Pero si en En séptima Generación Y en octava Que es la de Pokémon Go Pikachu Y Pokémon Go Eevee Los cuales no me gustan nada Sinceramente chicos No me gusta nada el juego Así que no lo Por si os preguntabais Que lo iba a traer al canal No No lo voy a traer al canal Porque no me gusta nada el juego Y diréis ¿Por qué? Porque no me gusta No No le veo la gracia chicos Lo veo Sinceramente Un juego Que no es para mi edad ¿Vale? ¿Vale? Que cada uno lo pide por donde quiera Entonces Vamos a continuar Torqual y Juan A lo que me refiero con mi edad Es que no sé Me parece muy simplón Muy de niño Así que No sé Y he dicho octava generación Pero no es octava generación Porque Pokémon Go Pikachu Y Pokémon Go Eevee Es un remake de Kanto Si no me equivoco Así que no No es octava generación Pero en octava generación Seguirá siendo edad Así que Al principio no sé por qué he dicho octava generación Quería decir séptima Lo siento chicos Ahora sí Vamos a continuar Que me estoy leyendo La vida entera Pistola agua de Juan Contra Charmeleon Que lo debería reventar Es más Yo creo que lo mata Porque está a nivel 11 solo Yo creo que lo puede No lo ha quitado nada Y es muy eficaz No lo ha quitado nada Y es muy eficaz Que alguien me lo explique Por favor Que alguien me lo explique Vale El ataque de Juan Sube mucho Pero se confunde Está confuso Que pena Vale Continuamos chicos Charmeleon Veneno X Veneno X No te venenes No te venenes No te venenes Menos mal que tengo 8 antídotos Gracias Juan Tengo 8 antídotos Vale Continuamos chicos Intercambio Me parece perfecto O sea Me encanta el intercambio Rompemoldes Veneno Resta a Juan PS Y tengo que cambiar a Juan Ahora mismo Cambiamos por Por, 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 por Xplef Xplef, Xplef Vale Quitamos a Juan Y sacamos a Xplef El mejor Pokémon Que ha habido en el mundo Midorina usa Otra vez con Toneo En serio En Torqual ahora Vale Espérate que al final Perdemos Al final perdemos Contra los Pokémon Estos Cacas Vale Sofoco Cuidado con Sofoquillo Menos mal que he quitado a A Juan Si llega a usar Sofoco Y estaba Juan ahí Me lo reviente Y puede que me lo matara Sinceramente Me lo podría haber matado Muy probable Que me lo hubiera matado Vale Torqual está confuso Está tan confuso Que se vio a sí mismo Que bien Que bien Que bien Que bien Vale Vamos con Lanzamugre A No Y con Psicocorte A Charmeleon Que le va a hacer más daño ¿No? Con Psicocorte A Charmeleon Creo que le hago bastante daño Y con Veneno A Veneno Veneno a Veneno Es que juraría que Veneno a Veneno Es súper eficaz Pero es que no me acuerdo Vamos a verlo Así ya me confirmo Lanzamugre A Nidorina Es súper eficaz ¿No? Dime que sí No, no es muy eficaz No No Pensaba que era súper eficaz también Que era como Fantasma O sea Fantasma Como con Dragón A Dragón Es súper eficaz Pensaba que era con Veneno igual Pero no Con Veneno no Veneno es Tierra Tierra es súper eficaz Y qué más No me acuerdo De qué más Es súper eficaz Contra el Veneno Vale Eh Lucha Lucha también es súper eficaz Contra el Veneno ¿No? Sí, creo que sí Vale Dejamos la tabla de tipos Y continuamos Vamos con Psicocorte A Nidorina Psicocorte Vale Le revienta Yo creo Sí Es súper eficaz Otra debilidad Del Veneno Ahí la tenéis chicos Ya sabéis Aprenderos la tabla de tipos Vale Charmilion 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 Que tienes uno de vida Telepata Tele Y pata Tele y pata Un telepie Vale Dejemos la tontería Madre mía chicos Cómo estoy hoy Estoy que me salgo Vale Hueso palo Y Charmilion Para tu casita Continuamos chicos Continuamos Y por qué he hecho este combate doble Si era Era uno salvaje Madre mía Un Inferno Un Inferno Chicos Me voy Me voy Me voy por aquí abajo Mira Me voy Me voy Que me resbalo Que me resbalo Que me voy Un Inferno Chaval Un pedazo De Inferno Vale Cogemos objetos Cogemos objetos Y los Pokémon De las narices Nos dejan Un Macargo Un Chicorita Es que Ya veréis chicos Es que Apuntaros En el papel Apuntar Para el final del vídeo Por favor Ahora no vayáis Al final del vídeo Ya veréis Cómo Cuando vengamos A capturar A nuestros Pokémon Ya veréis Cómo no nos va a salir Un Pokémon de la leche No va a salir Yo que sé Cualquier Pokémon Que sea Normal Habitual En estas rutas Sin randomizar Ni nada El más mierda Es de todos Vamos Más que seguro Super Bowl Vale Bien 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 Lo más seguro Ya veréis Un Gurpel Va a salir un Gurpel El primer Pokémon de ruta Va a ser un Gurpel Menos mal que el Gurpel Ya lo tenemos capturado Entonces Si nos saliera un Gurpel Tendríamos que Coger al siguiente Pokémon Porque Gurpel ya lo tenemos Es decir Tenemos a Dumpy Que es la segunda evolución De Gurpel Vale Vamos a huir Por favor Quiero capturar ya A mis Pokémon Nos vamos Bueno Otro combate Vale Voy a usar Repelente Que creo que tengo uno Juraría que tengo un Repelente Por aquí Si Vale Voy a usarlo Que quiero subir aquí arriba A ver si Algún objeto No Por aquí nada Por aquí más combates Madre mía chicos Bueno Vamos a hacer todos los combates Porque así subimos de nivel chicos Venga Todos los combates Me los quiero hacer todos rapidito Venga Rápido 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 Por favor Palkia Palkia Eh Cuidado chicos Cuidadito Cuidadito Caño secreto Cuidado Cuidadito 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 Pulpo cañón Ostras Ha fallado Ha fallado Cuidado con una bomba Snow Que tiene pulpo cañón Y tiene a Torco A nuestra compañera O sea Cuidado Vea me agotar Le debería hacer mucho daño Pero no le quita nada Es súper eficaz Y no le quita nada Y falla Y falla Torcal Madre mía chicos Madre mía Cuidado eh Cuidado Ataque rápido Ataque rápido a Palkia Venga Quítale más Quítale más Quítale más No le quito nada chicos No le quito nada Estrujón de Palkia Cuidado 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 chicos Cuidado eh Cuidadito Vale Vale Cuidado Pulpo cañón A tomar Hay un mosquito por aquí chicos Pulpo cañón A tomar por saco Uy El Torco al de mi compañera El Torco al de mi compañera Madre mía Intercambio Madre mía chicos Cuidado eh Que este combate Está tenso Está muy tenso Cuidadito Y cago yo con Palkia Cago yo con Palkia Vale Eh Movimientos de Dumpy Puño hielo Puño hielo Le va a hacer bastante Magnitud también Va a hacer bastante Psicocorte Creo que le va a hacer bastante también Lanzamugre No sé cuánto le quitará Ida y vuelta No le va a quitar nada Y normal Tampoco le va a quitar nada Con lo cual Yo creo que la mejor opción La mejor opción Sinceramente Yo creo que es Sacar a Dumpy O a Splend Apuesto por Dumpy Vamos Dumpy Confíente Dumpy Vamos Destrujón Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Vale Bien 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 Pulpo cañón A tomar por saco Torqual Y me quedo solo Me quedo solo chicos Magnitud A todos Magnitud 6 Os vais A vuestra casita Cracks Buena Palkia no le ha quitado nada ¿Qué dices? Y a Bumasnow tampoco Madre mía chicos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Quieto Puño hielo No le va a quitar nada Puño hielo no le va a quitar nada Net No quería cambiar a Net Quería ver solo sus movimientos Quería solo ver sus movimientos Nada que estoy solo chicos Que me tengo que cargar A Palkia Y a Bumasnow Yo solo Con un Pokémon Porque mi compañera solo tiene un Pokémon Madre mía Me va a reventar chicos Es que me revienta Me va a reventar Me va a reventar Cuidado chicos Cuidado porque podemos perder aquí una vida Esto es serio chicos Esto es serio Nieve polmo Nieve polmo Nieve polvo Yo solo quería para Palkia Daño secreto me está reventando Cuidado Nieve polvo Que le va a quitar Le quitará algo más A Palkia no Es que tampoco es super eficaz Tampoco es super eficaz Y a Bumasnow Pues nada No le va a quitar nada Vale Vamos a bajarlo otra vez Cuidado A ver Le baja la defensa A quien sea Que él lo haya usado A Bumasnow Le baja la defensa Vale Perfecto Vale Eh Cuidado chicos Mazazo Mazazo Tiene mazazo Es verdad Mazazo Mazazo A Palkia lo puede matar En cambio Eh Bomba imán Cuidado chicos Cuidado porque Mazazo Me va a quitar a mi vida Me Que no le hace nada chicos Que no le hace nada Me quito vida A Bocajarro lo aguantas A Bocajarro lo aguantas Vale Eh Cuidado chicos Cuidadito 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 Cambiamos Pokémon Zoe Que tienes Y de vuelta Sombrabil Placaje Ojo afilada Vamos con Zoe Vamos con Zoe A Zoe Los ataques que tienen Tampoco les va a hacer mucho daño Porque Estrujón no afecta A Bocajarro no afecta Pulpo Cañón Si afecta Hay que tener cuidado con eso Vale No me quita tampoco mucho Pero me baja la precisión Vale Eh A ver Hoja afilada Chicos Hoja afilada Le tiene que quitar Es que Palkia Palkia es tipo agua Aceros Si no me equivoco No eh Perdón Acero es Dialga Es Agua dragón Agua dragón Con lo cual Los de tipo planta Y encima evita el ataque Los de tipo planta No le va a afectar mucho chicos Con lo cual Eh Temos que matar A esa Bombasnow A Bombasnow muerto Perfecto Si antes lo digo Antes muere No pensaba que lo fuera a matar Con hoja afilada Vale Y ahora Queda Palkia solo Con lo cual Si saco a uno de tipo fuego Lo puedes reventar Lo puedes reventar Porque si Ataques de tipo Dragón No tengo ni uno chicos Ni uno Venga Sombra vil Bueno tío No me falles Zoe No me falles Bomba imán Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Zoe Lo aguantas Zoe Lo aguantas Perfecto Y Eh Sombra vil Por favor Sombra vil Sombra vil Quítale algo más Quítale algo más Quítale algo más Nada Es que no le he conseguido quitar nada Bomba imán Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Aguantas Perfecto Ida y vuelta Y acabamos con eso Acabamos con Zoe Bomba imán Lo aguantas No me fastidies No me fastidies No me fastidies Zoe Dos peces Chicos Dos peces No me falles 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 Vamos con un Spliff Spliff lo mata Spliff ya Sí que sí Lo mata Spliff lo mata Bomba imán Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Es tipo cero Lo aguantas Lo aguantas Bien 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 Vale Y psicocorte Yo creo que lo mata Chicos Psicocorte Yo creo que lo puede matar Daño secreto Lo aguantas Lo aguantas Spliff 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 Quieto No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Que lo haya dormido No me lo puedo creer Despertar Tengo uno Perfecto Spliff Despertar Despertar Vale Por favor Es que no me lo estoy creyendo De verdad El combate este El combate más largo Que he echado en toda la serie Bomba imán Lo aguantas Lo aguantas Spliff Eres tipo fuego No te va a hacer nada eso No es muy eficaz Obviamente Psicocorte Por favor Mátalo Mátalo Bomba imán Lo aguantas Spliff Lo aguantas Lo aguantas Spliff Lo aguantas Vale Bomba imán Chicos Bomba imán No me hace nada Psicocorte Le debería Reventar No me lo estoy creyendo Eh chicos Lanzamugre Venga con lanzamugre A ver si lo envenenamos Estrujón Cuidado con estrujón Cuidado con estrujón Que eso es que me puede hacer daño Eso es que me puede hacer daño Vale Cuidado Lanzamugre Por favor Confiamos en Spliff Nada Es imposible matar este hombre Monferno Ya te lo dejo para ti Revientalo por favor Mátalo con golpe cabeza Imagen o algo así Vamos Monferno Confía en ti Lo malo No puedes subir de nivel O sea Bueno Si subí un nivel más Estaría bien Pero no puedes subir Más de dos niveles No puedes subir Se tiene que quedar en nivel 24 Imagen Y lo debería matar chicos Imagen y lo mata Daño secreto Lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Vale No te duermes No te duermes Imagen Y ese palquia muere ya chicos No me fastidéis eh Ese palquia muere ya Madre mía chicos Lo que ha durado eh No sé si se me habrá cortado la grabación y todo Del combate este de las narices Vale Espero que no se haya cortado la grabación Por el amor de dios Espero que no Ahora lo miro chicos Si se ha cortado Pues lo siento mucho Porque es que este combate Madre mía Lo que ha durado Madre mía Un poco más si me revientan Pokémon Vale Están todos oscuros Ah vale Que es verdad Que con Malta O sea si vamos con la tipa esta Con esta chica Se nos curan A los Pokémon Vale Voy a ver si se nos ha cortado la grabación Un momento chicos Vale no se había cortado Pero estaba a punto Así que Vamos a continuar Venga Otro combate doble Quiero echarlos todos los posibles Para conseguir Madre mía Cinco Pokémon Cinco Pokémon Me quedo aquí hasta mañana Lucario Lucario tío Lucario Lucario Como os decía Quiero echar todos los combates dobles posibles Para poder subir de nivel a mis Pokémon Vale encima Graniza tío De quien De Lucario De Pikachu Vale pues vamos con Asquas Hacia Lucario Que es tipo A cero lucha Así que debería hacerle bastante daño Bastante pupita Pues no le hace nada O sea es muy eficaz Pero no le hace nada O sea que alguien me explique esto Cuchilla no te debería quitar mucho Vale Pikachu Persecución Cuidado con esa persecución Porque nos puede Fastidiar Cuando queramos Retirar algún Pokémon Así que Cuidadito chicos Cuidadito Sigue granizando Vale Perfecto Lo que yo quería Graniza O sea Granizo Zalandea A Pikachu A Lucario A Torcoal Y a Juan O sea A todos Vale Cuidado porque tiene cinco Pokémon Chicos Cinco Pokémon Vamos con Vamos 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 Con Vamos Con ataque rápido A Pikachu Vale Pues Pikachu lo quita Y saca a Murkrow A Murkrow A Murkrow Madre mía Murkrow Perfecto Lo que yo necesitaba Murkrow Vale Pues nada Continuamos Cuchillada Al final Chicos de verdad Van a matar al final A Torcoal Y me voy a quedar Como antes Me voy a quedar Con un Pokémon Matando a dos O sea A los dos que estén aquí Vale Bien Torcoal ha matado a Lucario Perfecto Me parece genial Perfecto Continuamos Juan sube nivel 20 Perfecto Me encanta Vale Sigue granizando Lo que yo quería Vale Granizo Zalandea A Juan A Torcoal Y a Murkrow Venga Continuamos Madre mía Chicos Esto no va a acabar Nunca Me asiente Que es un Flareon Vale Con pistola agua De Juan Debería reventarle Pistola agua A Flareon Debería reventarle Bastante Y Murkrow O sea Torcoal si usa rayo En Murkrow Que lo tenía antes O no El rayo era del enemigo No No he dicho nada Chicos No he dicho nada Tumba rocas de Murkrow Cuidado Cuidadito Cuidadito En esta Arabia Cuidado con esta Arabia Cuidado con esta Arabia Vale Perfecto Bien Bien aguantado Vale Otra pistola agua Yo creo que Magnitud Chicos Porque tenía a Juan Si no llegó a tener a Juan Ahí El Pokémon que estuviera Moría Ha usado magnitud Llegó a tener a uno de fuego Y me lo mata Me lo mata Madre mía chicos Madre mía Que casi me mata Casi me mata A un Pokémon Casi Vale Pues nada Voy a matar al Flareon Y luego Murkrow Pues ya morirá Con Torcoal Supongo ¿no? Mira Pistola agua A Flareon Y ese Flareon Para su casita Vale Flareon muerto Y queda Murkrow Y otro Pokémon más ¿no? No Queda Murkrow Pikachu Y otro más Si no me equivoco ¿no? Porque hemos matado a dos Con lo cual quedan Tres Vale Murkrow Que usa tumba rocas Cuidado en esta Arabia Cuidadito con esta Arabia Cuidadito con esta Arabia Torcoal muerto Vale Muy bien Cuidadito con esta Arabia Cuidadito con esta Arabia No me ha quitado vida No me ha quitado ni No sé No me ha quitado vida Bueno Continuamos No sé que ha pasado ahí Vale Ah no Es que tumba rocas No es a los dos Creía que eran los dos Pero no Solo es a uno Vale Pues vamos con las cuas A Murkrow Y queda Este Pikachu Y otro más Que no sabemos cuál es Bueno tío No te lo crees ni tú Te has quedado a uno de vida A uno de vida Te has quedado macho Ataque rápido Y para tu casita Ataque rápido Y para tu casita Mira por favor Ah bueno no Ahora el granizo Lo mata Ahora el granizo Obviamente lo va a matar Lo va a matar Obviamente Por favor Perfecto Vale pues ya están Los dos últimos Que deberían salir Que son Pikachu Como digo Y otro más El cual desconocemos Así que Pero por favor Que no sea un legendario Que esta es la serie De los legendarios Recordad La serie de los legendarios Venga Quedan dos Pikachu Y Y Por favor No un legendario Un legendario Y el otro No lo saca No quiere sacar al otro Bueno vale Ascuas A Pikachu Vale No lo ha quitado mucho Pero bueno Zumbido Cuidado con zumbido Cuidado Cuidadito con zumbido Cuidadito Cuidadito chicos Vale Que es que cualquier ataque Nos puede reventar Porque Ya sabéis Entre críticos Explosiones Y cosas así Ya sabéis Lo que os digo Vale Voy a cambiar A Juan Por Splend Vale Entonces Ahora uso Lanzamugre Y a Pikachu Pues lo debería reventar Lo mato Yo creo que con lanzamugre Lo puedo matar Zumbido Lo aguantas bien Vale Uno de vida Me ha quitado Sigue agranizando Madre mía Que pesado Quiero hacer todo esto Rápido chicos Lanzamugre A Pikachu Venga rapidito Envite Ignio Se quita vida Lanzamugre Vamos con Psicocorte A Pikachu A tu casa Ya está Así de Claro Te lo dejo Starly Psicocorte No le va a quitar Tampoco mucho Bueno pues si Lo mata Ya está A tomar por saco Chicos Es que Si no nos quedamos Aquí esta mañana Chicos Así que vamos a continuar Ahí en un objeto Vale Replen ha dejado De surtir Efecto Que pesadez Weevil Y Budio Vale pues Cogemos el objeto Por dios Que pesadez Que maldita Pesadez Cogemos el objeto Que es una poción Vámonos Perfecto Me encanta Venimos Ay dios mio Me estás poniendo nervioso Me estás poniendo nervioso Dios que pesadez De verdad Huimos Continuamos por aquí Vale Contra estos ya hemos luchado Vale Pues tenemos que venir por aquí arriba Vale Por aquí Que más hay Hay un objeto en el medio Vale Aquí Miel Pues para venderla Aquí está No Chicos Hay que usar corte Hay que usar corte Chicos Pues no podemos entrar Esta es la casa Esta es la casa que os decía Vale Pero corte se consigue aquí en Ciudad Petusta Así que Hay que acordarse chicos Nos tenemos que acordar de venir Después de conseguir corte Y ganar el gimnasio Hay que venir a esta casa Y conseguir un poco más nuevo Vale chicos Así que Malta para tu casita Ya te puedes ir Muchas gracias Sí Vete Vete Y Ahora sí chicos Acabamos el capítulo Con Primer Pokémon De Ruta Que es Nada más Y nada menos Que un Weevil Bueno Bueno Algo de suerte en este capítulo Algo de suerte en este capítulo No está mal Weevil Weevil me gusta Me gusta Me gusta bastante Me gusta bastante Y ataque rápido No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Vale Bien Vale Bomba y man Bomba y man Bueno No está mal No está mal Bomba y man Me mola Vale pues Vamos a usar La Poké Ball Que tenemos Una Super Ball Dos Honor Balls Una Ultra Ball Y 34 Poké Ball Madre mía Venga Poké Ball No creo que a la primera lo capture No creo Ya sería muchísima suerte Obviamente No tenemos tantísima suerte Como para Capturarlo a la primera Voy a usar Lanzamugre Cuidado Cuidadito 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 Con Lanzamugre Que no quiero que me envenene Vale Si antes lo digo Antes pasa Madre mía Ya me enveneno Perfecto Voy a usar Mega Gotar Para quitarle algo más de vida Y que sea más fácil Capturarlo Por favor no lo mates Eh Juan Que te estoy viendo No lo mates Vale Ahí me está Tampoco la ha quitado mucho Pero bueno Onda Ignea No 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 te puedo creer No te puedo creer Juan Cuidado 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 Ahora no puedo ir Creo que no puedo ir O sea creo que no puedo sacar A otro Pokémon A ver voy a sacar a Monferno Ah si puedo Vale Creía que con Onda Ignea Era que te quedabas atrapado Y no puedes salir Pero no me acuerdo Como se llama No se si es Onda Ignea O que es Vale Lanzamugre Lo aguantas Lo aguantas Monferno No me fastidies No me fastidies No me fastidies Vale Bien Ahora si Bueno Esperaos Voy a usar A ver No Mejor no voy a usar nada Por si acaso Que Monferno Es un asesino a Pokémon O sea Es el El boss El maldito boss El mejor de la serie Venga Uno Y cero Pues nada Este Pokémon va a ser más difícil de capturar Que Que Peterson Tajumbrío Lo aguantas bien Madre mía Tajumbrío Lanzamugre Onda Ignea Y Bomba Iman No está mal No está nada Nada mal Vale Vamos a usar un Honor Ball Porque Porque no Por el Por el que dirán Por el que dirán Vea Honor Ball Me pica la rodilla Chicos Que queréis yo que la haga Vale pues nada No se captura El maldito Pokémon De las narices Lanzamugre de nuevo Madre mía chicos Que pesadilla Con Lanzamugre Al final Al final Me envenena Monferno También Ya veréis Uy Uy Honor Ball de nuevo Me voy a gastar las Honor Balls Y después Usamos una Poké Ball Usamos esta Honor Ball O sea Honor Ball Honor Ball Como os digo Poké Ball Y Super Ball No Le ha faltado uno Le ha faltado uno Chicos Vale pues voy a usar directamente la Super Ball Onda Ignea Vale Voy a usar directamente la Super Ball Super Ball Venga Uno Yo ya digo Uno Cero No me lo puedo creer chicos No me lo puedo creer De verdad Estoy flipando Lanzamugre Por Dios Te quieres parar ya con Lanzamugre Bueno te quedan dos ataques Ya está Solo puedes hacer dos ataques más de Lanzamugre Al final me mata Monferno Al final me mata Monferno Eh Pokeballs Venga Ultra Ball Ya está Te voy a capturar con la Ultra Ball Leña Ultra Ball Venga Uno Dos Bueno tío Que no se captura ni con la Ultra Ball Chicos Que 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 dices Que dices Bomba Iman Bomba Iman Cuidado 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 Que me Al final me mata Monferno Eh Voy a cambiar A Zoe Yo creo que a Zoe Zoe Madre mía Este Este Pokémon Es lo que nos está costando Chicos Lo que nos está costando Madre mía Eh Tajumbrío Cuidado Cuidadito Cuidadito con el Tajumbrío 20 Peses eh Cuidado Eh Tengo que capturarlo ya Que ataques tiene La caja no lo mata Ni de coña Ni de coña Ida y vuelta No creo que lo mate Ida y vuelta No creo que lo mate Lanzamugre Lo aguantas bien Lo aguantas bien Si lo vas a aguantar No mete No te me mueras Vale 5 de vida Osea Que me ha quitado 5 Peses Vale Y de vuelta No lo mates No lo mates No lo mates No lo mates No lo Pero que Como que es super eficaz Que dices Que dices Que dices Que dices Tío ¿De verdad? De verdad Estoy flipando Bueno a ver Que objeto tiene Esta rabia Que lo ha conseguido Objeto Quitar Cuerda huida Tío Estoy flipando Ruta Esta no es nueva ruta Es la misma ruta Antes Cuidado eh chicos Porque nos falta ruta Y tenemos a los pokémons Un poco en la mierda Antídoto Usar Que dices Tío Que dices Tío Que me estás Contando De verdad Estoy flipando Estoy maldito Flipando Vale Por aquí no hay nada Creo Estoy maldito Flipando Chicos Estoy maldito Flipando Chicos Y se muere El maldito Estoy flipando De verdad Estoy maldito Flipando Me llevo Las vallas Estas Y ya me quedo Ciudad Betusta Los entrenadores De abajo Si os preguntáis ¿Cuándo los voy a matar? Ahora mismo Los voy a matar En cuanto acabe este capítulo Los voy a reventar Y voy a subir de nivel A todos mis pokémons Es que los voy a tener Todos a nivel 23 Próximo capítulo Chicos Todos mis pokémons Nivel 23 Para reventar Al gimnasio pokémon Objeto ¿Qué objeto hay aquí? Bueno Sidut Vete por ahí Sidut Miel Tío ¿De verdad me estás contando Miel de las narices? Se me ha cortado la grabación Encima se me ha cortado la grabación ¿Qué es esto? Poción Vamos Menos mal Algo bueno Menos mal Chicos Ciudad Betusta Vale Dejamos por aquí el capítulo Y paso ya de poner la grabación Porque para dos segundos que quedan Dejamos por aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado mucho Suscribiros si no estáis Y seguirme por mis redes sociales De siempre En la descripción Y ahora me despido Hasta otra Dios macho Maldito Weevil de la nariz Maldito 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 ¡Suscríbete al canal!